suscríbete, 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 suscríbete a yolexisgamingxt suscríbete, 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 te, te hola mis poritos, bienvenidos a mi canal yolexisgamingxt yo soy yolexis, para los que no me conozcan lo siento si escuchan un poco de ruido, pero bueno ya saben que por aquí por donde yo vivo pues hay mucho ruido y por más que lo intente pues sorry ok chicos, el video de hoy es una guía para que más o menos sepan que ítems situacionales comprar en este caso para los ADK, en esta guía voy a ser muy directa, les voy a decir que objetos comprar y contra que campeones, si, no todos los campeones obviamente pero mencionaré los más frecuentes que te consigues en la grieta del invocador y allí ustedes mismos se hacen una idea de cuando comprar el ítem, cabe destacar que los objetos situacionales se llaman así porque se compran por lo general en cuarto lugar en adelante, si, y en función del estado de la partida actual y hacia el futuro, si, también vas a considerar el objeto que te ayuda a defenderte del jugador enemigo que está más fedeado y también del tipo de daño que tengan en mayor cantidad ok, comenzamos con el primer objeto se llama cimitarra mercurial, la cimitarra mercurial se compra principalmente por su activa que te libera de controles de masas llamado fagín de mercurio, si este cimitarra la utilizas principalmente contra veigar, sindra, ani, morgana, lissandra, anivia y sailas recuerden que no les voy a mencionar todos los campeones pero ya ustedes se hacen una idea si el campeón cuenta con dos habilidades que tienen control de masas sería muy bueno que lo tomaras en cuenta si el equipo tiene varios campeones que tienen mucho control de masas es muy buena idea que te compres por lo menos el fagín, si? las fauces de malmortius, tiene una pasiva que te otorga un escudo contra daño mágico cuando tu vida se reduce al 30% este ítem es muy bueno contra campeones de burst como ari, diana, evelyn, bran, nidalee, katarina, akali y leblanc recuerdos de lord dominic, otorga penetración de armadura muy buen objeto contra garen, poppy, amumu, rammus, galio, si galio batanque claro skarner, sejuani y zion recordatorio mortal es muy similar a recuerdos del lord dominic pero aparte de otorgarnos penetración de armadura también nos otorga heridas graves las heridas graves es un efecto que nosotros creamos en el enemigo que impide que el se pueda curar lo normal, reducimos sus curaciones propias a la mitad estos campeones serían mundo, vladimir, chogat, maokai, nunu, sak y nasus adicionales a esto que no son tanques pero se curan mucho y es bueno considerar al menos comprar el llamado del verdugo serían warwick, ilao, darius, jax, master g, yasuo y fiora el ángel guardián tiene una pasiva única que al morir te resucita con 50% de la vida este objeto es muy bueno contra asesinos del tipo ad o también para campeones de burst como habíamos mencionado anteriormente con la malmortius pero de nueva cuenta les digo que estos objetos también se toman en consideración elegir uno o el otro va a depender de si la mayoría del daño es daño mágico o daño físico el ángel guardián es principalmente si todo el daño que recibes es físico porque el ángel guardián aparte de daño y su pasiva te otorga armadura entonces compras el ángel guardián cuando haya un kha'zix, rengar, zed, talon, shako, nocturne, trindamer, panteón, camil y caín el bailarín espectral reduce el daño que te hacen tus enemigos y te otorga un escudo cuando tu vida se reduce al 30% lo del escudo es muy similar a la malmortius así que bueno en este caso te compras bailarín espectral contra otros abecaris de crítico contra Jax, Master G, Irelia y Yasuo y bueno chicos si este fue todo el video espero que les haya gustado si es así no se olviden de dejarme un like comentame sobre tus dudas que tengas y te las puedo resolver te puedo intentar ayudar allí y pues comparte el video en tus redes sociales o con tus amiguitos para que también ellos conozcan un poquito sobre qué objetos comprar porque a mí me pasaba muchísimo antes que no tenía ni idea de qué objetos comprar pero bueno he ido investigando bastante y esto bueno ha sido el resultado ¿no? y qué más decirles bueno chicos síganme en todas mis redes sociales tengo facebook, instagram, twitter y también tengo discord tengo grupo de facebook todos los enlaces están en la descripción del video ¿ok? se me cuidan mucho les mando muchos besitos y nos vemos en un próximo video adiós adiós